1, 2, 3 Me miraste, te reíste Me preguntaste que carajos dije Me acercaste, me reí y te mordí Estás más buena que algún blanco Estás más buena que algún blanco Estás más buena que los Rolling Stones Cuando vivía a Brian Jones Si estás con alguien ahora no estás más Y mandalo me seré mi parte Y perdón, voy, Sean Es que ya puse mi cabeza sobre el cordón Y la piso, y como la piso Quise salir de verdad es mucho lo mejor Estás más buena que algún blanco